Vamos, chicos, más blandos. Me han equilibrado. Da lo mismo. Por favor, una clasificación buena. Vamos, Monaco. Yo no voy a hacer quali, eh. ¿Por qué? Prefiero salir último. Para sobrevivir. Sí, sí. A ver, puedes salir último. Paras en la primera vuelta. Dime, Rubén. Y te haces un undercut del libro. Vale, me va a tiempo. Uf, justísimo tú. Pero va bien. Ya está, estoy fuera de quali. Perfecto. Ahí voy a tirarle, a ver. O sea, iba a salir último igual, pues me estampo y ya está. Buah, he perdido mucho tiempo. No, no, Iker, tranquilo. Sí, a Monaco estoy acostumbrado. Buah. Uno once hecho, tío. Ojo, Nacho, segundo. En contrareloj hacía uno diez cero, tío. ¿En cuál? Estáis primero y segundo. Ule, ule. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Salgo con medios. Yo la pego igual encima. Vale, ¿yo qué hago? Salgo con blando y paro en la primera y pongo el medio y hago tapón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, salgo con el blando porque, a ver, va a haber safety seguro en la salida. Me extrañaría que no hubiera. Es verdad, va a haber safety y pongo blandos. Dieciocho, ocho. Yo dieciocho, uno. Treinta y nueve, dos, tú. O medio. Blando medio, yo. Sí, yo en rascas, en rascas he tocado muro. Y en la piscina también. Gente, ¿qué me pongo yo? Blando medio. Salgo once. ¿Qué sales? Once. Once. La minipole. A ver, yo pondría un blando porque sales en mucho barullo. O sea, si pones un medio... Sí, a ver, a mí me han dicho eso. Que ponga primero blando porque se va a liar y luego medio. Claro. Porque si pones medio tienes que montar duro sí o sí. Eso es, eso es. Se pone Danilo. Vale. Pon un blando y si ves que se está liando mucho, en la vuelta tres paras y empiezas a tirar tú solo. Seguro, seguro que haces una... Los que salís, primero y segundo, muchísimo cuidado, por favor. Sí. Eh... Yo voy a... ¿Qué por...? ¿En qué vuelta paras, Rubén? Mira, dos... 2-8-2-2-3-2. Me encantan esos números. Así sí, chicos. Así sí. Así sí. Nada, ponemos en plan dos nuevos. Igual, el problema es que... Claro, yo salgo por el exterior. Es lo que dice Nacho. Sí, sí. Eso de hecho. Yo salgo por el exterior. Vale, salen con el medio por delante. Perfecto. Creo que nadie. No, no. No, no, no. Que va, que va. Son los del once para atrás. En plan... Bueno, yo voy el once. El doce y el trece van con medio. Claro. Vale, o sea que... Rubén que se mantenga primero. Y Nacho a... El cate Nacho. A sobrevivir. El cate Nacho, gente. El cate Nacho, gente. El cate Nacho. El cate Nacho. No, el cate Nacho, el cate Nacho. Rubén que tire y Nacho... Sí, o sea... A mí me da igual ganar o no. Rubén, a tope. Nacho, tapón. Hostia, que rápido se han apagado, tú. Eh, ¿qué hacen? Buah, se ha saltado la curva. Alfred, no es mitad de recta, tío. Se ha saltado la curva el Esteban, pero... Vamos. De mucho cuidado, eh. Alfred, no es mitad de recta, tío. No adelanta el Mesías. No me jodas. Nah, pero un tercer puesto también está bien. En caso de... Mira, safety card. Voy a parar, eh. ¿Paramos? Uno de los dos. Uno de los dos que pare. Yo voy a parar también. Buah, yo tampoco. Hostia. Ya, ya, ya. Tengo una renta. Vale. No, 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 no. No, no, no. A Esteban... A Esteban... A Esteban lo voy a pasar, creo. Por ritmo y... Por over-cut o under-cut. Seguro. Yo sí que paro, eh. Van todos a box. No pares, no pares. No entréis. O sea, Alejandro sí. Alejandro sí, pero los demás no. Ah, se va ya. Buah, 169. Espera, espera, que las tengo... Las tengo muy calientes, muy frías. Sí, sí. Así estamos todos. Buah, cuatro vueltas de combustible, ¿no? Dale, tira, 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 tira. Buah, súper frío. Dale, dale, dale. Vale. Mami, vaya vuelta, tú. Ojo. Vamos. Vale, uno en bosses. Vamos novenos. No, de... Noveno, noveno, sí. ¿Cuánto se pierde aquí? En el box. Poco. Bueno, cuando paren los de detrás. ¿Qué hace? ¿Qué han hecho? El Mesías, tío. ¿Ya la ha liado? Sí, tío, han frenado muchísimo. ¿Pero va roto? En rojo. Pues entra, entra. Y ahora me sale el Mesías delante, tío. Joder, macho, tío, ¿qué hace? Tengo 105, eh, de sobrecalentamiento. La delantera izquierda. Tío, el Mesías no para de liarla, tío. ¿Quién ha invitado a este tío? Lo ha organizado él. Ah, ¿qué lo ha organizado él? Bueno, chicos, haced... Haced clip, chicos. Aunque yo estoy por para allá, porque lo tengo... Bueno, ahora ha bajado un poco el sobrecalentamiento, pero... Estoy preocupado. 18. Está muy lento, tío. Sí, ahora pasamos por línea de meta. Si pasamos por línea de meta y todavía no están en la piscina... Podemos parar. Veamos un salve fuera. ¿Se ha abandonado? Sí, me he matado. ¿Safety? No ha salido, ¿no, el safety? Uf. No. Uf, 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 uf. Mira, safety. Box, 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 box. ¡Vamos! ¡Sí! Van a pensar que ha sido a posta, pero no ha sido, eh. Lo siento, pero no ha sido a posta. No, a ver, tienen tu directo, ¿sabes? No, no, sí. Es que me he matado yo solo. Jeje. Ah, pero no nos interesaba el safety tampoco, eh. Si volcara... Bueno, paráis, pero da igual. O sea... Estoy cerca. Pero bueno. Si no la leáis, tenéis la victoria... Bueno, da igual. Sale Nacho delante. No pasa nada. Salgo por delante. Salgo por delante. Vamos, Nacho. Ojo a Abel Pedrosa, eh. Pero bugueado en plan... ¿Mucho? Te adelanta Rubén. ¿Cómo sabes? Tercero. Pero el otro ha hecho parada ya. Rubén, sí. Sí, pero va roto, eh. Pero Abel Pedrosa... ¿A Abel Pedrosa ha hecho parada? Sí, ¿no? Sí. Abel va roto. Eh, Nacho, cuidado porque Abel es de los que se pega en el safety y te da, eh. Y lleva... Sí, Abel cierrale todo lo que puedas. Lleva roto los dos flaps. Ojo con Esteban en la primera curva, eh. Que en la salida se ha comido todo el piano y me ha adelantado por eso. Pero, o sea, Abel Pedrosa ha parado el primero, eh. Y... Esteban... Esteban han parado en la vuelta uno. Ambos. Así que sus neumáticos van a llegar en las lonas. Prepáratelo bien. No tengas prisa. ¿Cómo ha visto esto, eh? Madre mía. Pero es que, fíjate, del top tres... Los... Los tres son... Ay, del top cinco, los tres son del equipo de Abel. Vale. Vale. Vamos. Se va en esta... Es un circuito de contrarreloj. De solo tocar un contrarreloj. Cuidado, espera, Alejandro. Eh, Rubén, ¿qué querías decir? Cuidado. No. Voy a tirar ahora. Voy a salir con los neumáticos más fríos que el copón, pero bueno. He tirado bien. No, viene el Messi por detrás. ¡No! ¡Alejandro, corre! ¡No mires atrás! ¡Corre hacia la luz! ¡Alejandro, corre! Pero si tengo delante a uno taponándome. ¡Que llega el coco! ¡Corre! Menos mal, Alejandro, que te has ido por fuera. Se te llevaba puesto, pero vamos. Ya, voy a dejar pasar a todo el mundo. Con calma, eh, Nacho y Rubén, con calma. Que por detrás están los compañeros de equipo y no sabemos si... No sabemos qué van a hacer. De hecho, Abel ha dejado pasar a sus dos compañeros. Buah, me he quedado sin Mers. Buah, es que le sacáis siete vueltas de neumático, tío. Es que ese neumático va a llegar... No voy a hablar más. Vale, el equipo del Mesías está descartado completamente. Súperame esa vuelta, Rubén. No, Rubén, déjate de intentar cosas. A ver, entra boxes. Entran cuatro pilotos. Estos monacos, señores. Si parpadean, se lo pierden. Vale, tenemos la suerte de que ellos van intercalaos, los de los otros equipos. Y, Nacho, que a este paso va a doblar a police. Los doblados están en fantasma, eh. Pero por si acaso... Ojo, fotorraiser, que se salta la curva. Tiene tres segundos. Alex Alonso también. Si me avisáis, que vais a ir también. También en Mónaco. Pues entonces, claro. Si yo en Brasil podría haber estado igual. Pero... Con el pedal del freno decimosexto es muy difícil. Queda Bélgica, queda Bélgica. Que no, Rush. Hay alguno que va a ir... Pues creo que... O primeros, o segundos muy cerca. Vamos a sumar... Mucho. Vamos, lo suyo. Cuarenta y tres. ¿No? O cuarenta y cuatro. Creo que se han chocado los de detrás. Puede ser. Voy a intentar hacer la vuelta rápida ahora. ¿Qué volante? El Logitech G29. Sí, tengo la sala. Yo, Dani, ¿por? ¿Qué pasa? Dime, Dani, lo que ha pasado. Bugueada no está. Si es lo que estáis... Buscando. Para que ponga el estricto. Vale. Ahora lo pongo en Bélgica. Bien, bien, bien. Vale, lo ha dicho Martín, ¿verdad? Si es que ya lo había dicho yo, pero... Vale, vale. Pues dile, Dani, dile a Martín que sí. Que lo pongo ahora. Nada, Monaco es una mierda, tío. Vale, nos viene muy bien porque Pedro adelantaba a Esteban. Así que pierden... Dos puntos, creo. Es vuestra última vuelta, ¿no? Sí. ¿Cuál es la vuelta rápida? Diez ocho. Bueno, entonces nada. Vamos. ¿Cómo me he dejado doblar para no hacer una vuelta más, eh? Toma. Y ahora solo han puntuado tercero y quinto. Nada, les superamos, eh. Nos sacaban catorce. Quedando primer y segundo. Con vuelta rápida, ¿no? Jeje, con el dedito ahí. Una celebración. No, al final vuelta rápida, ¿no? Porque la han hecho con blando. No te has puesto el mono, Rubén. Está feo eso, eh. No, igual se lo sube. Dígame. No, no pasa nada, no. A ver la clasificación, ¿cómo va? 44 y 25 son 69. Y ellos llevan 27 y 12 y 10, 27 y 22, 49. ¡Volando! ¡Volando! ¿Cómo vamos? Primeros. Primeros.